Bueno, nos encontramos nuevamente en la pista de la Zeta, de la Pedriza. Dejamos atrás y a la derecha el muladar de los buitres en las losillas y continuamos ahora hacia la izquierda, hacia el este. Nos vamos a ir acercando poco a poco hacia el arroyo del Chivato, que se coge en la primera curva a la derecha. The Prince and Old Lady Shade She has a fair eye She takes her fair share The Prince and Old Lady Shade Llegamos a la primera de las Zetas, que es una curva muy cerrada a la derecha en las proximidades del arroyo del Chivato. En la curva, la pista se acerca al arroyo del Chivato y ahí mismo se aparta un sendero bastante marcado hacia la izquierda. Tras una corta subida, llegamos a un pluviómetro y un poco más adelante, descendiendo a la derecha, hacia el arroyo de los Hoyos, nos encontraríamos con la poza Baños de Venus y la Torre de Francisco Carr. A partir de aquí, comienza un descenso bastante vertiginoso, con una longitud de casi 15 kilómetros hasta Canto Cochino, con una media de pendiente aproximada de un 6%, y se baja a un desnivel de 963 metros. Se recorren en total las 12 curvas de las Zetas de la Pedriza, hasta llegar hasta al Puente del Francés, que está justo sobre el río Manzanares. Como podéis ver, este tramo que estoy recorriendo están haciendo labores de limpieza del pinar y la maquinaria tiene la pista prácticamente destrozada. Está en muy mal estado, con mucho barro, además, como está húmedo, es bastante deslizante, lo que contribuye también la pendiente que hay, y hay que ir con mucha precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nueva curva cerrada hacia la derecha en la que nos acercamos ahora al arroyo de los hoyos y aquí hay un pequeño desvío hacia la izquierda y te acerca a un árbol singular tejo milenario que hay al otro lado del arroyo aquí un poquito más adelante finalizan los trabajos de de limpieza del final y la pista ya se encuentra en mejores condiciones no obstante hay que seguir extremando la precaución porque el suelo está muy mojado y resbaladizo y la bicicleta derrapa con facilidad i can see your august eyes i can see the work of art the cards are looking down but they've done something wrong now wrong now the cards are looking down but they've done something wrong now wrong now the cards are looking down and they're pushing this down girl down girl the cards are looking down but they've done something wrong but they've done something wrong the cards are up Gracias por ver el video Nos acercamos a la tercera Z o curva a la derecha. En total llevamos ya 6. A partir de aquí la pendiente es bastante más pronunciada y se suele coger bastante velocidad. Hay gente que alcanza por aquí los 40 km por hora. No es tanta como la que se consigue en la otra vertiente, en la parte del collado de los pastores, bajando hacia las casiruelas. Donde se puede llegar fácilmente a los 50 km. Pero vamos, aún así es una velocidad extrema que yo por supuesto no alcanzo. Yo en esta ocasión voy a 30 km por aquí por esta zona. ¡Suscríbete al canal! 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 La falta de roderas, torrenteras y escorrentías de agua se invitan a disfrutar en este tramo de defenso. La pista sigue en buen estado y ello contribuye a que coja más velocidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Llegamos al Puente del Francés, sobre el río Manzanares. Por la derecha viene desde la zona de la Bola del Mundo, viene el sendero PRM18 y también tenemos ahí en esta zona una fuentecita. Aquí a la izquierda hay una gran esplanada por donde va el río, que es la zona nudista, donde se practica el nudismo durante el verano. Y un poquito más adelante el río se encajona en la zona de Charcaverde. También en esta zona, concretamente en la vertiente opuesta del río, se enlaza con la senda de la mina, que va remontando todo el arroyo hasta el collado del Mirabel. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! A la izquierda tenemos el aparcamiento de machacaderas, el último de los tres que hay y acondicionado recientemente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 I know the feeling underrated I ain't much of a diplomat But did I mention your condition? Now what you lack is what you have too much